¿Por qué será que tu cantar trae un ritmo de cumbia? ¿Por qué será que tu cantar trae un ritmo de cumbia? ¿Por qué será que tu cantar trae un ritmo de cumbia? ¿Por qué será que tu cantar trae un ritmo de cumbia? ¿Por qué será que tu cantar trae un ritmo de cumbia? ¿Por qué será que tu cantar trae un ritmo de cumbia? ¡En Nueva York! ¡Gracias! 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 A lo lejos se oye una cumbia A lo lejos se oye una cumbia A lo lejos se oye una cumbia A lo lejos se oye cantar A lo lejos se oye una cumbia Para que todos se oye cantar trae un ritmo de cumbia A lo lejos se oye cantar trae un ritmo de cumbia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!